La maternidad yo creo que te pone la vida al revés, o sea, te cambia totalmente. Creo que es algo que nadie debería perderse, pero también creo que es algo que tienes que pensarte muy bien si lo quieres en tu vida. O sea, los hijos para mí te dan el significado del amor, no lo conoces hasta que no eres madre o padre, el amor incondicional, el amor de verdad. Te ponen en segundo lugar y esto es una lección de vida maravillosa, o sea, realmente pasas a no ser el centro de tu vida, lo son ellos, lo importante son ellos. Entonces esto es una lección de vida, ser padre, que es maravillosa, pero te trastoca la vida, o sea, realmente dejas de ser tú la persona más importante de tu vida para que lo sea otra persona. Entonces todo lo que haces ya es prioritario ellos, que ellos se sientan bien, que ellos estén bien y tienes que reorganizar todo, ya no tienes tiempo para viajar, para tomar un café, para todo lo que tú quieras. Entonces esto hay que pensárselo, si realmente quieres eso en tu vida. Pero creo que es una lección de vida, sobre todo de humildad, de aprender a hacer las cosas, de replantearte valores y todo lo demás porque se lo tienes que transmitir a otra persona, que es maravillosa. O sea, yo creo que es un viaje interior ser padre. O sea, yo creo que es una lección de vida, que es maravillosa. ¡No, yo creo que es maravillosa! ¡No, yo creo que es maravillosa! ¡No, yo creo que es maravillosa!